¡Suscríbete! 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 Y la raza de San Lucas 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 Y al saber que yo ya te desabrigo, aquí En la sangre de mi alma, estás creciendo cada día En el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque dejo temor a las miradas Aquí, hoy en mi alma, estás creciendo cada día En el cielo de mi esperanza Es como el que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como, como la luz que nunca se apagó Como la noche en la guerra Que nunca amaneció La única vez que supiera amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar Y te acuerdas de... ¡Ay, ay, ay, chiqui, mijo! ¡Y un saludo a los amigos de los venidos! ¡Y arriba están las tres casillas! ¡Ay, ay, ay, chiqui, mijo! ¡Y échale! Es lo más bello que me va a sentir Pero es solo mi heredito Y te acuerdas de mí ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y no tengo que renunciar A lo más bello que me va a sentir Pero es solo mi heredito Y te acuerdas de mí ¡Aquí vamos, hermanos! ¡Complaciendo a toda nuestra gente bolita! ¡Saludos a Ruzmando Aguirre, para Raúl Beltrán, para Daniel Beltrán! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!